Yo como mujer me regocijo de verla ganar y las mujeres somos el 51% de la población. Una de las cosas que me ha enamorado de esta serie es justamente ese lenguaje tan escueto y tan limpio y tan contenido y tan lleno además de información, pero de una manera completamente económica y poderosísima y tan cinematográfico, tan televisivo que ha hecho este hombre. Chess no es siempre competitivo. Chess también puede ser hermoso. Tiene una apariencia clásica, pero clásica de Gotham. A mí me parece que es una mezcla entre... es un clasicismo, es decir, es una época que nunca existió. Es una época que es como futurista también al mismo tiempo. I'm fine being alone. I feel safe in an entire world of just sixty four squares. Hay algo muy poderoso en la serie y es que toma dos, en realidad, dos relatos clásicos o dos situaciones clásicas mezcladas. Una es el patito feo, en realidad, ese personaje completamente indefenso, completamente abandonado, casi en una situación de desecho, que se supone que a lo mejor no vas a llegar nunca a ningún lado y de repente es un cisne, es un cisne increíble. Y mezclada y todavía más enrevesada esa historia magnífica del patito feo con las historias de bordear la perdición. Es decir, que es un patito feo, pero que tiene una trayectoria, hasta convertirse en el cisne, muy problemática. Y entonces eso es lo que hace que sea otro clásico. La historia del héroe, antihéroe, que está todo el rato con un pie en el abismo. ¿Se cae? ¿No se cae? ¿Se va a perder? ¿No se va a perder? La perdición de cada cual, ¿no? Creo que La buena suerte sería una película. Como escribir una novela es viajar al otro, es un viaje al otro, a los otros, a los personajes, en realidad. Yo veo un poco a los personajes como si los viera desde dentro, como me veo a mí misma.